El representante de la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Ushkategui citará al ministro de Defensa Iván Velázquez a un debate de control político para que responda porque el 40% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana PAC están fuera de servicio y no han podido apoyar a los socorristas en la mitigación de los incendios forestales. Comunicados de prensa 40% de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial están fuera de servicio, denuncia José Jaime Ushkategui ante emergencia por incendios forestales. La crisis en diferentes partes del país por cuenta de este esquema reveló que la Fuerza Aeroespacial Colombiana PAC no estaría preparada para brindar el apoyo necesario. El congresista y su hermano el concejal de Bogotá, Julián Ushkategui, han estado apoyando las labores de los socorristas en los cerros orientales de la capital. El representante de la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Ushkategui citará al ministro de Defensa Iván Velázquez a un debate de control político para que responda porque el 40% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana están fuera de servicio y no han podido apoyar a los socorristas en la mitigación de los incendios forestales. Según un reporte del Ministerio de Defensa solicitado por Ushkategui, la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuenta actualmente con un total de 408 aeronaves, muchas de las cuales se encuentran en mantenimiento. Otras no están listas por abastecimientos y algunas más están accidentadas. Las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial son insuficientes y sin muchas de ellas, cerca del 40%, parecen estar en mantenimiento o fuera de servicio, manifestó el congresista Ushkategui desde los cerros orientales de Bogotá, donde ha estado apoyando las labores de los socorristas para apagar los incendios. En esta tarea humanitaria lo ha acompañado el concejal de Bogotá, Julián Ushkategui. Ante las revelaciones sobre las aeronaves de la PAC, el congresista José Jaime Ushkategui anunció que citará al ministro Velázquez, responsable de esta fuerza, a un debate de control político que se realizaría en las próximas semanas en la Cámara de Representantes. El objeto es que el funcionario le responda a los colombianos, entre otras inquietudes, porque estas aeronaves no han estado dispuestas para apoyar en el control de estas emergencias.